Ya, siempre tengo el tic de agarrar el micrófono. Muy buenos días, para mí es un placer estar aquí, un lugar donde considero mi casa, el INTA, donde he trabajado tantos años. Me toca estar aquí hoy en el rol de Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, pero sobre todo como un integrante de este Estado que trabaja incansablemente para tratar de solucionar los problemas que tiene el sector agropecuario. Muchas gracias Pancho por el espacio, por la disposición que siempre encontramos en Pancho y en todo el INTA para colaborar en todas las iniciativas que tenemos. Muchas gracias José Luis y todo el equipo de la estación Oliveros por el esfuerzo y la organización de este tema y también al equipo que viene trabajando en el Ministerio de Agricultura de alguna manera militando esta cuestión. Yo creo que, Casamiquela siempre lo dice, el Estado somos todos, es el sector público y es el sector privado. A mí me parece que cuando uno ve la cantidad de loguitos que hay aquí abajo, que creo que ya el locutor los mencionó, pero INTA, CREA, PRECID, FEAPEA, Comisión Federal Fitosanitaria, FADIA, FAUBA, veo al decano de la Facultad de Agronomía de Rosario. Para mí es un tremendo placer trabajar y construir estas políticas tan importantes de mediano y largo plazo que yo creo que son las que, que como siempre digo, evitan estas políticas de péndulo que tanto daño le hacen a nuestro país. Creo que este trabajo de alguna manera sienta las bases para que, independientemente de quién esté a cargo de la gestión, se lleve adelante las acciones que la sociedad argentina de alguna manera reclama. Estamos en el corazón de la producción agrícola extensiva del país y en donde este es un tema de una sensibilidad enorme. Y muchas veces uno puede presumir que porque estamos en el corazón de la producción agrícola extensiva argentina y porque estamos en el INTA, este es un tema del sector agropecuario. Y yo insisto incansablemente que este es un tema de todo el país, porque la importancia que tiene una buena parte de la producción agropecuaria argentina, en el resto del país, en particular con la generación de divisas y con la generación de empleo, es muy importante. Porque pensemos en un escenario extremo en donde de alguna manera no se diseñen y no se corrijan cuestiones que hay que corregir en el sector agropecuario. ¿Qué ocurriría si hay una prohibición masiva de determinados fitosanitarios clave para que nuestro país pueda acceder a los dólares que este país históricamente necesitó? Para nosotros este es un tema altamente importante para el desarrollo nacional, pero también es importante para contener algunas opiniones genuinas que existen en la sociedad argentina, respecto de la utilización de los fitosanitarios. Porque una persona que vive en el medio de la ciudad, que no conoce nada del sector agropecuario y ve que hay una pulverizadora que está pasando por el lado de su casa y después siente un olor a remedio insoportable y esa gente después ve en un tape de televisión o en YouTube alguna cuestión que tiene que ver con que eso genera malformaciones en los embarazos. Y bueno, cáncer o esterilidad o lo que fuere. Y esto genera una psicosis. Y en donde hay una buena parte de la sociedad argentina que genuinamente puede sentirlo y la única forma que nosotros tenemos de avanzar sobre estas cuestiones es con información, con análisis científico, con demostraciones de llevar tranquilidad a la gente, con el fenómeno trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud de la Nación analizando el efecto de los fitosanitarios a la población, con este tipo de cuestiones que fue un estudio que encargó la Presidenta en su momento, creo que fue en el año 2009 o 2010, en donde ahí hay conclusiones realmente poderosas y llamativas. También obviamente que esto de alguna manera puede también contener algunos malintencionados que fogonean estos temas, vaya a saber uno con qué interés particular. Y esto también me parece que genera un tapón, un corcho a esta gente malintencionada que sabiendo cómo son las cosas genera un mensaje contrario. Tampoco es cuestión de decir que los fitosanitarios son inocuos, como me enseñó un ambientalista hace mucho tiempo, porque casi todas las acciones que hace el ser humano son acciones que atentan de alguna manera contra un estado natural de las cosas. Entonces los fitosanitarios no son inocuos, pero hay demostraciones científicas y hay análisis hecho, cuando el SENASA aprueba un fitosanitario hay análisis de inocuidad, hay análisis de bioseguridad, que permiten llevar al mercado un fitosanitario y que se pueda comercializar libremente. Esto no quiere decir, como decía Pancho, que nos tomemos un glifosatón de ROX o que hagamos pruebas en donde sabemos que las dosis y las buenas prácticas son claves para poder llevar adelante una producción sin dañar ni perjudicar a nadie. Lo que es muy importante es concientizar respecto de que los fitosanitarios no son inocuos, es ver cuál es el grado de tolerancia que tiene la sociedad respecto a la existencia de determinados productos que le hacen al desarrollo nacional y a la mejora de calidad de vida de la gente. Porque ahí está la discusión política, que los intendentes, que los gobernadores, que el poder legislativo, que las organizaciones de productores, que las organizaciones del sector privado tienen el desafío. ¿Cuál es el umbral? Todos aceptamos que los autos generen smog. ¿Por qué? Y porque tenemos un umbral de tolerancia respecto a los autos porque consideramos que ese umbral de tolerancia es lo suficientemente bajo como para, de alguna manera, no tener los beneficios de trasladarnos en el medio de transporte más cómodo en todo el mundo. Y algo ocurre con todas las actividades económicas que generan problemas o dudas o cuestionamientos de tipo ambiental. Por lo tanto, generar esta concientización y ese nivel de tolerancia social respecto a la utilización de determinadas tecnologías, gracias Pancho, que puedan generar algunas dudas en la sociedad, desde mi punto de vista, es la discusión clave que hay que dar con los agroquímicos. Acá no sirve que un sector diga, los agroquímicos no hacen un carajo, no se hagan problema, que esto es todo mentira de los ambientalistas, y que otro sector diga, hay que prohibir los fitosanitarios. Me parece que son los dos esquemas que nosotros tenemos que atacar y ver cuál es el sendero de consenso, el sendero de entendimiento entre estas visiones tan encontradas que desde mi punto de vista le proponen varias amenazas al desarrollo del país. Y es imprescindible concientizar y capacitar a los aplicadores. Miren, el viernes salí de Buenos Aires a las 9 de la mañana y me fui a mi pueblo, que es Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires. Y antes de llegar a Bolívar, creo que hasta conozco el dueño del campo, antes de llegar a Bolívar, había un mosquito, ustedes saben, un mosquito, que estaba cerrando el aplicador, estaba cerrando la tranquera, porque estaba justo por subir a la ruta. Y el tipo, claro, le había sobrado remedio, como dicen en el campo, y entonces lo que había hecho, le había abierto la canilla al tanque, que yo vi que a trasluz le quedaba por lo menos así, y salía un chorro de un líquido blanco así que iba directamente a parar a la alcantarilla. Y yo lo miré, estuve a punto de parar a sacar una foto, y mi mujer me dice, ¿qué es eso? Por Dios, espantada. Mi mujer no conoce mucho de campo, ni de flitosanitario, ni nada. Y mi hijo, también preguntó, obviamente, no lo voy a nombrar otra vez, porque ya el otro día en Maizar me lo sacaron en la prensa, pobrecito. Pero realmente, esa imagen de un mosquito tirando remedio en la cuneta, es una imagen que nosotros tenemos que desterrar. Y la gente que no conoce este tema, y el camionero que pasa con gas licuado para la Patagonia, que ve esa escena, los pescadores que vienen de Huaminique, ese agua saben que va a la encadenada, a donde ellos pescan, les generan inquietud de gente, y esto no es necesariamente mala intención, esto es buenas prácticas, esto es información, tenemos que trabajar coordinadamente, tenemos que avanzar sobre los problemas de acción colectiva que hay en el sector agropecuario, porque atenta intrínsecamente, no solamente contra los intereses del sector, sino contra los intereses del país. Desde mi casa, yo vivo en Palermo, hasta el Bajo Belgrano, habrá más o menos unos 6 kilómetros y medio, hay 45 carteles que dicen agrotóxicos, con una calavera en el nombre de la calle, ahí le pedí a los chicos de comunicaciones que se hagan ese recorrido y les saquen fotos, todas las calles de ese recorrido, en algún lugar tienen la palabra agrotóxicos, podemos hacer un wall gigante, con una militancia que hay en contra de este tema, vaya a saber también quién financia estas campañas de comunicación tan particulares. Por eso, el Ministro Casamiquela, con quien venimos trabajando hace muchos años, con todo el equipo, con Pancho, con el equipo del INTA, con el equipo del Ministerio, hemos trabajado en una ley, al menos de gestión de envases de fitosanitarios, porque es un problema que hay que abordarlo de a poco, como son los temas complejos, hay que ir abordándolo por etapas, hay una ley que estamos trabajando para llevar al Congreso de la Nación un sistema de ordenamiento del tema de envases que ha sido compartido con el sector privado y que esperamos pueda tener rápido tratamiento para dejar de ir a los campos y ver una montaña de 4 o 5 metros de bidones de hace 10 años, que nadie sabe qué hacer con ello, o usarlos para tomar agua o para cargar gasoil. Bien, yo le quiero insistir otra vez con esto, yo parezco un pesado, pero el tema de la institucionalidad, nosotros decimos que la institucionalidad privada, que no es lo mismo que empresas privadas, sino institucionalidad privada fuerte, resulta clave para que estas discusiones tengan sustento en el corto, mediano y largo plazo, para que independientemente de los que nos toque tener alguna responsabilidad, institucionalidad transitoria, podamos dejar en la posta a otros que continúe en el mismo camino. Sin esa institucionalidad, con los problemas de acción colectiva que se advierten, es muy difícil sostener esas políticas y volver a las políticas de péndulo. Yo estoy convencido y trabajamos todo el tiempo para tratar de generar un diálogo genuino, sincero, en donde todos podamos construir el Estado que queremos, y en ese marco es que el Ministro Casamiquel ha relanzado el Plan Estratégico Agroalimentario como un instrumento de generar y pensar visiones de largo plazo y tratar de rescatar esos consensos amplios que se han logrado y tratar de profundizarlos y de gestionarlos, que es la parte quizás más compleja. Les traigo dos mensajes de Carlos Casamiquela, uno que él me robó, al principio me lo robó a mí, pero después me está poniendo contenido él a una idea original mía y me dice, y mañana decí esto. Me dijo, los jóvenes tienen mucha conciencia sobre las cuestiones ambientales, los chicos tienen mucha conciencia sobre las cuestiones ambientales y hay que trabajar con los chicos para que se apropien de esta nueva lógica de trabajo con los fitosanitarios y los agroquímicos y las demás cuestiones que están de alguna manera cuestionadas respecto a los paquetes tecnológicos del sector agropecuario, porque son ellos la clave que de alguna manera van a guardar esta responsabilidad de utilizarlos con la mayor profesionalismo y la mayor responsabilidad posible. Y la otra es que la salud es lo más importante. Nosotros queremos generar información, queremos investigar, queremos generar todas las instancias, las tecnologías duras, blandas de información que existan para que si existe realmente algún problema con un fitosanitario nos pongamos todos rápidamente de acuerdo en que ese fitosanitario tiene que ser reemplazado, no tiene que utilizarse más y actuar con toda la fuerza que tiene el Estado para rápidamente revertir esos potenciales problemas que algún fitosanitario pueda generar. Y la última cuestión que yo quería comentarles también es que en el Congreso de Aprecid, luego de esa presentación que hubo, tan particular, hubo un foro en el cual me tocó participar que fue más o menos a las 3 de la tarde, en donde el tema fue sector privado, sector público, un médico, Doña Rosa, un ambientalista, opinando sobre el tema de los fitosanitarios. Y realmente fue una mesa muy interesante y se robó ese panel a mi gusto del cual yo fui parte el médico de Córdoba. El médico de Córdoba en donde era el jefe de toxicología del Hospital de Urgencias de Córdoba y el tipo explicó los efectos en los tejidos de los seres humanos de glifosato, explicó una serie de cuestiones de altísimo interés. Había 4.000 productores y los 4.000 productores lo escuchaban con un silencio sepulcral porque cada palabra que decía el tipo, o sea que todos tenemos necesidad de información y los productores y los aplicadores que están todo el día manipulando estos fitosanitarios también necesitan información porque todos tenemos cierta curiosidad de qué nos hace esto al cuerpo. Y hay un montón de información que él brindaba también respecto de qué es lo que el cuerpo hacía con estos fitosanitarios. Y a mí me parece que eso reafirma la necesidad que existe de que nosotros tengamos un foro permanente de diálogo entre el sector público y el sector privado, Secretaría de Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia y Técnica, INTA, SENAS, Agricultura y todas las instancias que tengan injerencia directa o indirecta en la cuestión de los fitosanitarios a la cual también le agrego la bioseguridad, el tema de los transgénicos que es otro tema que también está arriba de la mesa. Y a mí me parece que el hecho de generar un espacio en el Ministerio de Agricultura de discusión permanente de estos temas con una reunión mensual en donde todas las inquietudes que se vayan levantando de alguna manera se traduzcan en producción de información para atacar esos problemas que vayan y esas inquietudes que vayan surgiendo de la sociedad civil, del poder legislativo que todo el tiempo surgen. Podemos consolidar algo en el Ministerio de Agricultura que tenga que ver con la seguridad química y biológica de los paquetes tecnológicos que se usan en el sector agropecuario. Es algo que estamos pensando seriamente con el Ministro Casamiquela de instrumentar en el corto plazo. También yo no quiero dejar de rescatar la importancia de continuar con las inversiones públicas que tan importantes han sido en la linta en materia de biotecnología para tratar de disminuir al mínimo la aplicación de fitosanitarios porque nosotros vemos en la biotecnología un camino muy interesante para eficientizar y tratar de disminuir al mínimo posible la aplicación de agroquímicos. El tema de aplicar agroquímicos de acuerdo a los ambientes, disminuir las dosis lo menos posible, ese es el camino que creo que todos tenemos que seguir pensando en que la inocuidad total no existe, pensando en estas cuestiones creo que hay un consenso muy importante en el sector agropecuario en apostar a la biotecnología a las buenas prácticas a la agricultura de precisión para que cada vez usemos lo mínimo indispensable para tener la mayor cantidad de producción y la mayor cantidad de divisas y de trabajo generado a lo largo y a lo ancho del país. Un último comentario que tiene que ver con perspectivas climáticas no puedo dejar de mencionar la situación climática que se ha vivido en una buena parte de la provincia de Santa Fe hace un tiempo y ahora lo está viviendo también la provincia de Buenos Aires se espera una primavera muy lluviosa ustedes saben que el piso de lluvias que se espera tiene que ver con el promedio anual de los últimos 3, 4 meses del año y eso requiere de que todos tomemos conciencia de que las ventanas de laboreo van a ser pequeñas que probablemente haya situaciones hídricas que a los que logren sembrar les favorezca mucho a los diferentes cultivos pero si hay una situación de preocupación por la difícil situación que se está viviendo el día viernes la zona afectada por las inundaciones y realmente hay algunas zonas muy críticas y creo que nosotros también tenemos que aprovechar estos espacios de construcción público-privada para también comenzar a abordar los temas de sequía e inundación en momentos en donde podamos hablar con la gente con el agua hasta la nariz pero creo que la articulación público-privada la cuestión de la acción colectiva también resulta clave para abordar estos temas de mediano y largo plazo en la producción agropecuaria argentina para que no tengamos también estas catástrofes de sequía o inundación tan recurrentemente en Argentina me parece que este camino de pensar en el largo plazo como lo estamos haciendo hoy aquí en Oliveros con el tema de los fitosanitarios vale para un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del sector agropecuario que para mí resultan clave para pensar en el desarrollo del país muchas gracias 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 gracias